Y aunque le expresen Yo no he venido a reclamar tiempo perdido, vengo por lo que me deben Ya mucho tiempo es todo de perro este amigo, yo hoy traigo con que quererles Hoy atorna diferente mi camino y ahora rolen los billetes Darme pa' abajo, es lo que ocupan para tumbar lo logrado Y este puesto me ha costado Son muchas cosas por las que uno ya ha pasado y mis pies no se han levantado Yo no ando hablando ni difamando tu chamba, yo nomás sigo un grado Van varias veces que no pueden sostener eso No echen la bronca por problemas que ahora tienen Yo tuve metas que eran más altas que ustedes Ahora que el niño del que no creían tiene lo que merece Y así suena su compa nata con la fuerza rígida Así es mi pa', pura fuerza rígida Darme pa' abajo Han intentado pero nunca lo han logrado y aquí seguimos bateando Llegan las pacas, la doblamos y compramos el drip para andar brillando Hoy no es que a ti mora, gracias a Dios por darme todo lo que siempre un día sonamos Y aunque les pesen Tenemos rato trabajando y duplicando pa'l puesto que hemos tomado Son muchas cosas por las que uno ya ha pasado y mis pies no se han levantado Yo no ando hablando ni difamando tu chamba, yo nomás sigo ganando Van varias veces que no pueden sostenerse No echen la bronca por problemas que ahora tienen Yo tuve metas y eran más altas que ustedes Ahora que el niño del que no creían tiene lo que merecen Ah, yes son No, 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 no Gracias por ver el video.